Eran cien ovejas que había en el baño Eran cien ovejas que amante cuidó Pero en una tarde al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una y triste lloró Las noventa y nueve dejó en el aprisco Y por las montañas a buscarla fue La encontró viviendo, temblando de frío Lungió sus heridas, la tomó en sus brazos Y al redil volvió Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas que perdidas van Pagan por el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su peido Las noventa y nueve dejó en el aprisco Y por las montañas a buscarla fue La encontró viviendo, temblando de frío Lungió sus heridas Lungió sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Padre, ayúdanos a volver, Padre A ese redil A ese redil, Señor Amén Amén Amén